Cuba Información Hablamos de Venezuela. En las últimas horas recibíamos los cables de noticias que indican que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela van a iniciar una ronda de diálogo para restablecer las relaciones en cuanto a embajadas. Es posible que haya embajadores o embajadoras mutuos en ambos países. Veremos qué es lo que ocurre. Ha sido fruto de las conversaciones entre la canciller de Venezuela y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Conversamos sobre Venezuela y recordamos que por parte de la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, la oposición de derechas de Venezuela, en su intento por llegar al revocatorio, es decir, a la convocatoria de un referéndum en el que el pueblo venezolano pueda revocar el mandato de Nicolás Maduro, es decir, apartar del gobierno al presidente electo, a mitad de su mandato, pues leemos que en la recopilación de firmas, casi dos millones de firmas entregadas, un millón novecientas cincuenta y siete mil, resulta que en la comisión de verificación, en la cual no solamente hay personas, digamos, críticas con este proceso y favorables al gobierno, sino también hay observadores de la propia oposición, se ha demostrado que seiscientas mil de estas firmas, es decir, un treinta por ciento, o casi un treinta y un por ciento, son no válidas. Estamos hablando de que diez mil firmas, por ejemplo, son de ciudadanos y ciudadanas fallecidos, nueve mil son de cédulas inexistentes, hay tres mil de menores de edad y hay de mil trescientas personas que están en la cárcel, que no tienen derecho a votar. Por supuesto, esto ha paralizado en seco este proceso, de alguna manera ha restado absoluta credibilidad a la oposición, a pesar de que todo esto en la prensa internacional y en la prensa privada de Venezuela no haya sido noticia o casi no haya sido noticia. Y como cosa curiosa, hay cincuenta dirigentes y diputados y diputadas de la oposición que no aparecían en estas firmas y personas bien reconocidas, sin cargo político, pero que son caras visibles de la oposición, como Linian Tintori, por ejemplo, la esposa del preso Leopoldo López, que no había firmado, no sabemos por qué, cuál es la razón para que no apareciera su firma. Bueno, y como curiosidad, una persona que, dentro de estas firmas, que supuestamente tendría 138 años. Bueno, pues vamos a conversar sobre firmas chimbas, como se dice en Venezuela, sobre qué está ocurriendo en Venezuela, sobre restablecimiento de relaciones, si es que las va a haber, si no las va a haber, y de más cosas con Ivana Belén Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Pues si no, han firmado desde la ultratumba. Yo creo que una de las cosas más importantes que muestra esto es el ansia de ganar a toda costa. Y sobre todo, comentabas la credibilidad de la derecha venezolana, que creo que en Venezuela mismo poca credibilidad tiene, sobre todo con esta gente, y sobre todo con esto que comentas. Una de las principales líderes de la oposición se le olvidó firmar. Y sin embargo, están recogiendo un montón de firmas que luego, a la hora de establecer si son verdaderas o falsas, en realidad es bastante fácil. Sobre todo cuando tienes cosas como este tipo. No es que hayas modificado algo, es que se trata de personas que están fallecidas, o personas que es abiertamente que iba a ocurrir. Pero yo creo que también una de las cosas que se va a utilizar esto, y de hecho ya se está viendo, o al menos lo veía hace unos momentos, es que se está diciendo que se está difamando el proceso, que se está interrumpiendo y que se está poniendo obstáculos a ellos. De hecho, Capriles instaba a UNASUR y al MERCOSUR a que se posicionaran en cuanto a cuál era, o sea, a este comunicado que se había sacado diciendo que eran firmas falsas, que ellos lo interpretaban como que se estaban poniendo obstáculos al proceso revocatorio, etc. Con lo cual, teniendo en cuenta el escenario internacional y sobre todo lo favorable que los medios de comunicación se presentan ante este revocatorio, cuentan con que sea lo que sea que ocurra, ellos van a tener ya el colchón de interpretarlo de una manera determinada. Con lo cual, una de las cosas importantes es justamente darle esa réplica. Por otro lado, Capriles se encuentra también dando su particular gira por América Latina, en este caso ha ido primero a Paraguay y ahora va a ir a entrevistarse con Macri en Argentina. Creo que también muestra un poco cuál es el alineamiento de todos los líderes de la derecha ahora mismo. La han escrachado ahí además. Sí, bueno, no me extraña. Y bueno, muestra también cómo esa nueva configuración de la que intentan que sea la nueva América Latina, muestra las alianzas con derechas que también en un principio se pueden mostrar con particularidades, pero que en realidad maman un poco de lo mismo. Y en ese sentido creo que esa alineación posiciona también cuáles son las expectativas de país que pueden tener o estableciendo esos lazos. Hablábamos en unos programas anteriores la relación de Temer en Brasil y Macri. Ahora estamos viendo también a Capriles y Macri relacionados con intentos golpistas, con fraudes, con todo lo que se está viendo, con lo cual también vemos cuál es la postura política que se sigue desde estas oposiciones que ahora llegan al poder nuevamente. Por otra parte, bueno, pues esto lógicamente a nivel de todo el continente es un palo muy fuerte para el movimiento que se había creado tanto de unión dentro de los países como los avances sociales que se habían generado en el entorno de cada uno de ellos, o sea, en el interior de cada uno de los países. Pero creo que se tiene que interpretar como una especie de posibilidad de rearmarse. Al final, el enfrentarse a estas oposiciones que ahora van a llegar al poder y de la manera en que lo van a hacer, creo que va a ser una manera muy positiva también de rearmarse dentro de los sectores de la izquierda y plantear un poco, saber por dónde van a atacar porque también es verdad que son extremadamente previsibles y suelen cometer nuevamente los mismos errores. En Venezuela se ve muy claro, pero bueno, también es verdad que en Venezuela son particularmente nefastas. La manera de hacer la política no es lo mismo como en otros contextos dentro de la propia América Latina. Y bueno, más que nada el mencionar esto como una especie de reordenamiento del propio tablero dentro de América del Sur y bueno, ver cómo se va gestando a lo largo de los años. Pero yo creo que una de las cosas más importantes de cara al contexto venezolano es cuál es el papel que están jugando los medios de comunicación a nivel internacional. Porque esto mismo va a ser algo que se va a interpretar desde el punto de vista de que se están poniendo varapalos a ese proceso revocatorio. Bueno, hay que decir que la oposición, lo denunciaba el gobierno venezolano, está mintiendo tanto a los medios internacionales, los medios internacionales repiten las mentiras de la oposición venezolana. No hay posibilidad de que este año haya un referéndum revocatorio cumpliendo exactamente los plazos y la normativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Y el propio presidente Maduro decía, bueno, si se cumplen los requisitos habrá revocatorio el próximo año. O sea, es decir, por supuesto las bases chavistas también tendrán que prepararse para ese evento, pero desde luego no va a ser este año. Bueno, aquí el proyecto integrador de unidad latinoamericana y caribeña, que es el ideario que anima a todos los procesos populares que tienen lugar en la región, ese ideario de Simón Bolívar, de los grandes próceres de Martí, de Sucre, San Martín, está en juego en lo que sucede en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela. Y lo sabe el imperialismo y lo saben las fuerzas reaccionarias de Europa y de la derecha internacional y del capitalismo internacional. Se juega en Venezuela el futuro de América Latina y el Caribe. Si quiere ser, si nuestros pueblos quieren ser verdaderamente soberanos, independientes y construir una vía de desarrollo propia o seguirá sometido bajo el imperio, la bota de Estados Unidos. Y desde luego aquí vemos que hay una oposición derechista, reaccionaria, oligárquica, bajo el paraguas, el manto de Washington. Eso no cabe ninguna duda. Y quiere llegar al poder a través de la violencia, quiere llegar al poder a través del fraude, la mentira, la manipulación y la guerra económica que está sufriendo ese pueblo. Pero todo esto bajo el amparo y el manto de Estados Unidos y de la Unión Europea. O sea, hay una campaña feroz para desmontar el proyecto revolucionario bolivariano que tiene lugar ahí. Y a esto se suma la OEA también, cuyo presidente, el señor Almagro, pues está enarbolando esa famosa la Carta Democrática, la cual es con el espaldarazo en ello del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Y hay que recordar que hace 51 años la OEA está reunida, se ha reunido estos días en República Dominicana, precisamente en el país donde hace 51 años, tropas invasoras de Estados Unidos ocuparon el país. Más de 40.000 marines invadieron República Dominicana con el amparo, el apoyo de esa OEA. Ministerio de Colonias de Estados Unidos, como bien lo calificó el canciller de la dignidad cubano, Raúl Roda García. Curiosamente, ningún representante de Estados Unidos ha pedido perdón en República Dominicana por ese hecho histórico, como tampoco pidió perdón Obama en su viaje a Vietnam por la guerra de Vietnam y los más de 3 millones de muertos causados por la intervención de Estados Unidos, ni pidió perdón en Hiroshima en su visita anterior, y por supuesto no pidió perdón hace unos meses en La Habana por los casi 60 años de bloqueo y los muertos y tantísimos daños materiales al pueblo cubano. Dani. Sí, bueno, después de tu apunte yo sobre el tema de Venezuela quería hacer simplemente tres anotaciones que espero que sean breves. Lo primero, hay una imagen que están trasladando desde los medios de comunicación de que en Venezuela no se quiere, que Maduro no quiere celebrar el referéndum, de que va a prohibir casi prácticamente el referéndum. Y lo primero que hay que decir es que, lo primero, Maduro ganó las elecciones. No está en el gobierno de alguna manera ilegal, no, no, ganó las elecciones. En muchos países, como por ejemplo en el Estado español, no existe el referéndum. Un referéndum, únicamente puede, digamos, desalojarlo del gobierno cuando se celebran otras elecciones habitualmente. Entonces, en Venezuela sí existe esta figura, realmente el referéndum, por la cual a mitad del mandato puede convocarse un referéndum. Y de hecho, no solamente es que esta figura fue introducida por el chavismo, ahora de tan denostado chavismo, sino que durante el chavismo, la oposición hizo, convocó un referéndum revocatorio. Consiguió reunir las firmas, consiguió hacer el proceso según los pasos que, lógicamente, demarca la ley, no los que la oposición quiere hacerse o quiere... hay un procedimiento que se debe cumplir. Eso ya sucedió, y se hizo el referéndum y perdió la oposición. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro para contextualizar. Lo segundo, ¿qué sucede con la oposición? Que si hubiesen iniciado el proceso en enero, cuando todavía podían, les hubiese dado tiempo de sobra. Entonces, esto da cuenta un poco del carácter y de la desorganización de la propia oposición, que primero le apostó al golpe, y cuando el golpe violento no le salió bien, ahora opta por el referéndum, y cuando se dan cuenta de que es culpa suya por no haberlo hecho antes, ahora alegan de que Maduro o que el Comité Nacional Electoral está mintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, dicen que... creo que hay un dicho que dice que prever es el arte de gobernar. Parece que no es una de las cualidades de la oposición. Y en tercer lugar, quería destacar la ineficiencia increíble de la oposición. Es decir, las firmas que tienen que reunir tienen muchísimos más votantes. O sea, lo pueden hacer. Simplemente se tienen que organizar bien, hacer que la gente firme, porque tienen esos apoyos. O sea, por el número de votos que recibieron en las elecciones legislativas, deben hacer. O sea, una oposición que tiene que poner a muertos votando, que tiene que poner a gente de 136 años, presos, que luego hay figuras destacadas de la oposición que resulta no están en las firmas. Vamos a ver, ¿esa gente es la que va a gobernar Venezuela? Obviamente Maduro tiene... y la situación de Venezuela es crítica. Pero fijémonos en quiénes son las personas, por no decir toda la trayectoria de golpista, etc., que tienen dentro de los partidos. Hay que recordar que son muchos partidos que forman la mesa unidad democrática. Entonces, sin más, presentar un poco el panorama para darnos cuenta de que ese es el tipo de gente que, por las buenas o por las malas, quiere derrocar a Maduro y gobernar el país.